Precisamente aquí, en la plazoleta, en las instalaciones de Televisa Monterrey, estamos de fiesta. De fondo, nuestro queridísimo Rey Vitalicio de los Payasos, el maestro José Marroquín Leal, con un 50. ¿Y por qué el 50? Porque el próximo lunes, un 20, un 20 de enero de 1964, dio inicio el personaje de Pipo. José Marroquín Leal creó el personaje de Pipo. 50 años de este personaje lo estamos celebrando y a usted lo vamos a esperar en este museo, que en un par de horas más se va a inaugurar y va a poder usted apreciar todos los artículos. Son más de 125 piezas que le pertenecieron al maestro José Marroquín Leal. Aquí, este reportaje. El día se ha llegado. Es cuestión de algunas horas para que el Museo de Pipo reabra sus puertas aquí en las instalaciones de Televisa Monterrey, como lo hizo hace un año. Fotos, reconocimientos, vestuarios y demás artículos del famoso payasito forman parte de esta exhibición que será mostrada en las instalaciones de Televisa Monterrey. Un mural en honor a Pipo también podrá ser disfrutado por el público que asista a partir de este viernes y que tendrá la oportunidad de disfrutarlo hasta el próximo lunes 20 de enero. De 10 de la mañana a 6 de la tarde es el horario en que usted y su familia podrá disfrutar de todo lo que hemos preparado para usted. Las aventuritas de Pipo, claro, no pueden faltar y estas serán proyectadas en un teatrito montado dentro del museo. Recordar y honrar a este personaje, que fue parte importante de la infancia de muchos regiomontanos, es el objetivo de este museo que lo espera a partir de hoy en las instalaciones de Televisa Monterrey. Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos Monterrey.